Luz hermosa, y al ir cayendo la luz empieza a penetrar en su cuerpo a través de un punto de energía ubicado entre seca y seca, y esta luz empieza a permonar su cerebro, a atravesar su cuerpo físico, entra por la cabeza, se dirige a las piernas, a los brazos, se dirige al corazón, a los pulmones, al sistema periférico sanguíneo, el sistema nervioso, endócrino, sistema parasimpático, siga respirando, y esta luz empieza a penetrar en lo más hondo de sus seres, y a cada persona que se ha encontrado triste, deprimida, mortificada, preocupada, que se ha encontrado en su sobra, en la angustia, en la angolía, la luz empieza a limpiar su cuerpo, la luz empieza a limpiar su cuerpo, a limpiarle de malas vibras, de grudas, de incertidumbre, de dolor crónico, de estrés, ansiedad, de fobias, de miedos, esta luz sigue penetrando en su cuerpo y en su organismo, jala el aire, y la luz empieza a limpiar el alma, el aura y el espíritu. Suelte, suelte, siga respirando, suelte los brazos, las piernas, la espalda, la cintura, empieza a sentirse tan descansada, y tan serena, siga respirando, dale el aire, a partir de este instante eliminará los nervios, la tensión y la ansiedad, empieza a equilibrar energía, a reencontrarse, a darse cuenta de que usted es una persona maravillosa, que usted es una persona extraordinaria, es una persona increíble, que no hay nadie igual a usted en el universo, que es una persona tan extraordinariamente inusual, que empezará a desarrollarse, a crecer, a convertirse en una persona mucho más importante que antes, una persona altamente competitiva, eficaz, eficiente, empoderada, en convertirse en una mejor versión de sí misma, en darse cuenta que el cerebro es como una goma de mascaro que tiene pegamento, lo que lea, lo que vea y lo que estudie quedará grabado en su cabeza. Ser un mejor deportista, no en uno más del montón, en el mejor, en lo que haga, aprenderá español, aprenderá ciencias naturales, sociales, matemáticas, física, química, álgebra, trigonometría, aprenderá a ser un mejor deportista, el mejor en lo que haga, se soltará, se quitará el freno de mano que no lo ha dejado crecer y desde hoy, de verdad, disfrutará de lo que haga, se divertirá, gozará, estará feliz de la vida haciendo lo que le gusta realizar, el mundo pertenece a los audaces y solo se vive una sola vez, el ahora es el importante, dará lo mejor de sí en todo lo que haga, lo mejor de sí. Suéltese, sigue entrando la luz y a través de las palmas de las manos y las plantas de los pies elimina tristezas, dolor, miedo, melancolía, fobias y temores, a partir de hoy, se reencuentra con el siguiente. Tira la vida en paz, contento, alegre, corriente y feliz. Dale el aire y se va respirando. Voy a contar a cinco años y se sentirá total, completo y absolutamente despejado de miedo, sin dolor, sin molestia y sin malestar. Siga respirando. Siga respirando. A aquella persona que en algún momento de su vida presentó una lesión. El cerebro envía señal al organismo. Empieza a regenerar tejidos lastigados, recuperando de flexibilidad. Haciendo la terapia correspondiente para mejorar la flexibilidad, la elasticidad y un movimiento adecuado. Desarrollará habilidades, capacidades, actitudes y destrezas que le permitan mejorar. Suéltese. Mejorar todo aquello que usted puede. Voy a contar a cinco y despertará. Uno, dos, tres, cuatro. Despiértese. 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 Gracias.